La suerte con las cimas Como siempre Bueno, primero ya sabíamos esto Lo de las antenas Pero es que, mirad Como siempre no vemos nada Está entrando la niebla Y llueve O sea... Que está lloviendo en agosto en Alicante, que ya hacía tiempo Pero mirad como entra, eh, que pasada Bueno, las vistas serían estupendas Pero... Al otro lado se ve algo Por ahí está el embalse de Guadalés Que lo hicimos el otro día No me voy a girar más Porque tengo el tibio y no sé cómo he puesto Voy a caer Está chulo, eh Un momento que me he girado para allá Y ha entrado aquí más Pues nada, Teresa se ha puesto el jersey ¿A qué te has puesto el jersey? Me he puesto el jersey Pues nada Y la gorra Y la gorra, para que no se le moje la... Esto sí que me voy a matar